¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! Capítulo 6 Recuerde, necesita paz y tranquilidad. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Qué inoportuno es todo esto. Justo quería hablar con ella sobre la boda. Una enfermedad nunca es oportuna. ¿Recuerdas lo que dijo el médico? Necesita descansar. No creo que sea el momento para hablar de la boda. Nunca le gustó tu trabajo. Y casarse con un actor será otro duro golpe para ella. Además, le gusta mucho Valery. Tío Stepan, Valery está casado. De hecho, ese a Kopov tampoco me gusta. ¿Acaso lo amas? ¿De qué sirve el amor, tío Stepan? No lo entiendo. Tal vez estoy viejo. Queridos vecinos, les presento a mi esposa, Galia. Ah, ya viene otra. Repito para tu esposa. Llamar a la puerta tres veces. Hacer la limpieza según el horario. Una vez al mes, asistir a la reunión. Tu madre dijo que quiere sacar los trapos sucios. No sé qué has encontrado, pero te digo que solo seguía órdenes de mis superiores. Y cumplía con mi deber. Sí. El ejecutar a la gente es un deber, ¿no es verdad, papá? Espera, ¿qué gente? ¿De qué estás hablando? Año 1940. Ciudad de Kalinin. ¡Fusilaste a mil personas, camarada general! ¿Cuáles mil personas? ¿Qué clase de fantasía es esa? ¿Cuáles mil personas? Ahora, ¿cuáles mil personas? Aquí se explica. Y no fueron mil. ¡Fueron mil veintiún personas! Pero eso es propaganda antisoviética. ¿A cuántos has fusilado tú mismo, papá? Y la orden. Te dieron la orden. De la bandera roja. Una orden militar en tiempos de paz. ¿Por eso fue? ¿Sí? ¿Por eso? ¿O por matar a Necheiva? Ese que tiene que ver aquí, lo mató su propia estupidez. ¿Al padre de Mariana también? El padre de Mariana debería haber viajado menos a las fábricas alemanas para aprender sus prácticas y alabar menos a Tukhachevsky. Vaya experto militar. Además, sufrió por sus orígenes aristocráticos. Pues, ahora sí que lo entiendo todo. Todo está claro. Por eso querías que me casara con Mariana. Para compensar tu culpa ante el general que mataste para calmar tu alma. Piensa lo que dices. No puedo ayudarla. Parece que su aborto tuvo complicaciones. Así que no podrá tener otro embarazo. ¿Cómo que no podré? Pues sí. Eso sucede en nuestra práctica. ¿Puedo someterme a un tratamiento? ¿Qué medicamentos debo tomar? ¿Escuchaste lo que dije? Nunca podrás volver a tener hijos. ¿Por qué me grita de esa forma? Porque eres tonta. Salgan, fuera de aquí. ¡Fuera de aquí! ¡Panuma! ¡Caterina! ¿Caterina? ¡Caterina! ¡Todo es culpa tuya! ¡Todo es culpa tuya! ¡Nunca voy a tener hijos! ¡Felix quiere hijos! ¡Y yo no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo tener hijos! ¡No puedo tener hijos! ¡Tranquila! ¡Caterina, cálmate! ¡Cálmate, por favor! ¡Todo estará bien! ¡Haré todo por ti, Caterina! ¡Nada estará bien! ¡Yo jamás podré tener hijos! ¡Oh, Valery, qué bueno eres! Ya no tenemos que vivir en casas ajenas. Una habitación solo para nosotros. No cualquier habitación, sino la casa de modas. ¿Quieres que te ponga a trabajar ahí? ¡Ay, pero qué dices! Me da mucho miedo Moscú. Ojalá ya no empieces. Está decidido. Vamos a vivir en Moscú. ¿Listo? ¿Y cuándo traemos a Alexander? Nos instalamos y enseguida lo traemos. Espera. Una astilla. Podríamos tener una niña. Claro. Una niña, un niño, y luego otra niña. ¿Me has engañado? No. Prometí amarte de por vida. Cumpliré mi promesa. Lo prometiste, pero hueles... a perfume de mujer. ¡Galia! Todo Moscú huele a perfume. Amigos, ¿me ayudan a subir la mesa al primer piso? Claro. ¿Pero nos invitas algo? Claro que sí. Vamos. Arriba y a la izquierda, por favor. Bien. La puerta está abierta. Ayúdame. No rayen la mesa. No te preocupes. Me dieron una habitación. Tengo sueldo. Compramos una mesa. Me prometieron un departamento. Todo estará bien. ¿Mmm? Música La puerta está abierta. Nó muño. Gaient primero. ¿Cómo está nuestro hijo? Nuestro hijo. Nuestro hijo. Lo hemos mimado demasiado. Deberías haber oído lo que decías sobre mí. Sobre su padre. ¿De dónde sacó esos datos? No pudo haberlo hecho por su cuenta. Alguien está detrás de esto. Sergey, no te preocupes. Félix es nuestro hijo. Lo averiguará todo y lo entenderá. Estoy segura. Y yo no estoy seguro. No te preocupes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella no le dijo nada a su marido. Y Félix, tonto, se está esforzando. Dicen que incluso empezó a beber por eso. Espera, espera, espera. ¿Estás diciendo que Félix Krutzky no sabe que su esposa abortó? A eso me refiero. Ya, 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 ya. Eso está mal. Tenemos que arreglar esto. No puedes ocultarle cosas así a tu marido. Soy lista, ¿no? Eres muy lista. ¡Qué bonito! Dina, creo que te equivocaste de profesión. ¿Me ayudas? Con mucho gusto. ¿Quieres que tengamos un hijo? ¿Se parecerá a ti? ¿Es broma? Sí, es una broma. Relájate. Kremlin abre la cortina. Vienen las bellezas rusas. Katerina, ¿cuándo puedes venir otra vez? Quisiera trabajar más en el vestido. Solo podría el viernes. Vaya, vacaciones en medio de la semana también me gustaría. Shana, no son vacaciones. Preferiría trabajar antes que andar en plantas y fábricas con una delegación china. Entonces no lo hagas. Queridas, esto no depende de nosotras. Panova es la cara de nuestro país y los extranjeros siempre quieren verla. ¿Y nosotras tenemos traseros y no caras? Una chica soviética no debe hablar así. Quizá es por eso que no te invitan. ¿Te pagan aparte por estos viajes? Un rublo setenta por día. Katerina, ¿y te dan regalos? Lo intentan, pero no los hace. ¿Por qué? Y dime, ¿cómo los rechazas? Digo gracias por los regalos, pero no puedo aceptarlos. ¿De qué hablas con ellos? Dina. Ya basta de tantos rodeos. ¿Quieren preguntar si me acuesto con extranjeros o no? ¡Claro que sí! ¿Ya olvidaron el castigo de campanitas? Voy a responder. No me acuesto con extranjeros. Nadie me ha puesto un dedo encima. ¿Ya? ¿No más preguntas? Adiós a todos. Katerina, eres fantástica. Ella es famosa, su marido es famoso. Eso es la vida. Solo que hay un problema con su marido. Empezó a beber. ¿Eso por qué? Porque Katerina no puede tener hijos después del aborto. Dina, la envidia no le hace bien a nadie. ¿Y dónde están las coronas? ¿El pan es fresco? Es fresco. Bien. Ay, por fin. Hola. Me dijeron que ahora nos acompañarás a todos estos eventos. Sí. Enhorabuena por tu nuevo puesto. Gracias. Pues, vámonos. Los chinos ya están muy impacientes. Vengan, lindas, síganme, síganme. Si les hacía tanta falta, podían enviar un auto. Cierto, la próxima vez lo vamos a hacer. Muy bien, adelante, saludos. ¿Cómo? Diles ni hao. 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 Y ahora, una foto de recuerdo. Foto. Foto. Sonríe. Katerina Panova, llamada por las revistas extranjeras, tesoro nacional de la Rusia soviética, acompaña hoy a una delegación china. Katerina, gracias a usted, París conoció los logros de nuestra industria de la moda soviética. Dígame, ¿qué opina de nuestra industria pesada? Que impresiona no solo a nuestros amigos de China, sino también a todos nuestros invitados extranjeros. ¿Y qué dice de nuestra industria ligera? Puedo decir solo una cosa. Lo que se vende en las tiendas es muy diferente a lo que se ofrece en nuestra casa de modas. No entiendo por qué un país que construye y lanza naves espaciales no puede hacer un bonito vestido para las mujeres. Muchas gracias. Nuestras mujeres se merecen lo mejor. Gracias, Katerina. Nunca había comido gachas tan buenas. Una receta mágica. Hay que poner leche y añadir siempre una pizca de sal. ¿Quién te enseñó a cocinar tan bien? Mamá. Dale las gracias de mi parte. Murió hace mucho tiempo. Pobre de ti. Estás solo. Tía Vera, no estoy solo. Le tengo a usted. Es como una madre para mí. Es como una madre para Mariana. No, Mariana nunca está en casa. Bueno, deberías irte. Tu mujer está esperándote en casa. ¿Dónde viven, por cierto? Como todos. En una residencia compartida. A lo mejor en diez años recibimos un pequeño departamento. No es como su casa. ¿Te gusta mi casa? Sí, mucho. Tía Vera. Me acordé de Nicolai. Bueno, ya me voy. Shanna, pruébate esto. Ah, no, está mal. ¿Lo cambiamos? Y de lunares. Ah, sí. Panova, ¿por qué llegas tarde? Disculpe. Un momento, por favor. Esto fue hecho en la casa de modas. Esto lo compré en una tienda. ¿Para qué trabajamos? Dime. ¿Cómo lo estropearon? ¿Y qué esperabas? Nosotros fabricamos por piezas, ellos al mayoreo. Nosotros nos regimos por la moda, ellos no. ¿Creen que esto es correcto? ¿Y qué quieres que haga? Deberías ir al Ministerio de Industria. Así lo haré. No digas tonterías. Hoy a las dos de la mañana tienes vuelo a Praga. ¿Valerie? Oh, hola. ¿Qué haces aquí? Estaba terminando la novela. Quiero enseñártela primero. Tal vez la publiquen. La leeré. Pero no prometo nada. No tienes que prometer. ¿Nos vemos después? Sí, claro. En una semana. Gracias. Bien, de acuerdo. Adiós. Gracias. ¿Quién era? Solo un escritor. Se parece a Lermontov. Creo que a Byron. ¿Cuándo me lo presentas? En una semana, Irina. En una semana. Sí, diga. Buenos días. Quiero hablar con Katerina Panova. No está ahora. Soy su ginecóloga. Espero estar hablando con su esposo. Es que su mujer no recibió un tratamiento después del aborto. ¿Después de qué? Después del aborto. Es que por fin han llegado los resultados de sus pruebas. Lo siento, pero nunca podrá tener hijos. ¿Me escuchas, señor? ¿Hola? ¿Hola? Sí, escuche. Yo se lo digo. Ya me colgó. Usted entiende que no debe hablar a nadie sobre mi visita. Porque de lo contrario, usted... No se levante, no se levante. Perdón. Buenos días. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Mi mujer y yo nos preocupamos mucho por Félix. También me preocupo. Pienso en él todo el tiempo, incluso en el trabajo. En vez de ese tonto trabajo, deberías prestar más atención a tu marido. ¿Cree que yo tengo la culpa de que Félix empezara a beber? Claro que sí. Está celoso de ti. Está muy celoso de ti. Y dígame, ¿por qué tiene celos? Por todos esos hombres que están locos por ti. Yo creo que la culpa es de usted. Porque Félix empezó a beber cuando se enteró de algunos detalles de su pasado. Mi pasado no es asunto tuyo. Mejor me voy. Siéntate. Escucha. Tienes que ser un apoyo para Félix. Tienes que pensar en los hijos, no en unas entrevistas estúpidas. La primera vez no tuvo consecuencias. ¿Qué más da lo que dijo una tonta guapa? Pero algunas personas lo notaron y pusieron una marca en la casilla. La próxima vez, esta marca se convertirá en una X que va a tachar tu carrera. ¿Es todo? Por el momento. Yo no estoy arrasado por el suelo. ¡Gracias! No, no me arraso. no me arraso. ¿Everdad, ¿qué tal? En el ámbiente huiz, en el ámbiente huiz, en el ámbiente huiz, le reticenales en el ámbiente huiz. Me da un helado, por favor, tómelo. ¡Hola! Imagínate, adelantaron nuestro viaje. Me tengo que ir hoy. ¿Te irás por mucho? Como una semana o algo más. ¿Tú por qué tan triste? Llamaron del hospital. ¿Del hospital? Pero no estoy enferma. ¿Sí? Pidieron que te dijera que nunca más podrás tener hijos. ¿Cuándo abortaste? Un día antes de la boda. ¿Te practicaste un aborto sin siquiera hablar conmigo? Perdóname, yo era muy tonta. No sabía qué hacía. Quería ir a París y sabía que si te enterabas no me dejarías ir. Y yo tenía muchas ganas de ir. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ya no tienes que volver. No te agaches. Mira hacia adelante. ¿Listo? Bien. Bien. A ver, ¿qué pasa aquí? No se muevan. Todo bien. Muy bien. No se muevan, chicas. No se muevan. ¿Está bien? Dígame, ¿le parece bien así? A ver, yo quiero ver. Sí, sí. Sí, muy bien. Gracias. Cambiamos la postura. Chacharras. Uno, dos, tres. Aura una sonrisa, ¿sí? Hacemos una foto sonriendo. Hay que mostrar lo felices que están. A gauche, a gauche. ¿Han escuchado? Le visage a gauche. Le visage a gauche. Le visage a gauche. Chacharras. Uno, dos, tres. Bien, Radova. No te muevas. Parfait, Mexi. Listo. Mexi. Chicas, pausa de cinco minutos. Vamos a descansar, pero no se relajen. Señora Elena, ¿dónde están los cosméticos? Arregle su maquillaje. Bonjour. Bonjour. Buenos días. ¿Usted habla francés? Ah, sí hablo. Me llamo... Ren Paché. Mi nombre es Katerina. Sé quién es usted. ¿No te parece que es demasiado esto de...? Señor Elena, en cinco, o como máximo diez años, todo el mundo llevará unas pestañas así. No es demasiado seguro. Recuerde mis palabras. Vi su foto por primera vez después del desfile en París. Por desgracia, no estaba en París en ese momento. Me cautivó su belleza. Sueño con trabajar con usted. Sería un placer trabajar con un verdadero profesional. Había soñado tanto con este encuentro, y ahora mi sueño se ha hecho realidad. ¡Biniamín! ¿Sí? Ve por nuestra estrella, Sibuple. Spasibo. Bolshoje. ¿Usted habla ruso? Sí, mi... mi abuela es rusa. Mi, perdón. ¿Qué? Perdón. Ah, tenemos que... Excuse me. Ven acá, ven acá. Au revoir. Pero usted mismo lo escribió. Escribió que en el capitalismo la gente no se preocupa por los demás. Que si una persona se pone enferma en la calle, nadie se le acercará. Qué tontería. Ya no hace falta desmayarse. Basta con perderse, y decenas de transeúntes se ofrecerán para llevarte a donde tengas que ir. ¿Pero usted lo escribió? Sí, yo. Pero no hay que creer en todo lo que digan los periódicos. Entonces, señor Félix, ¿usted mienta en sus artículos? Digámoslo de otra forma. No digo toda la verdad. Tampoco es verdad que en Estados Unidos la gente pasa hambre. Tampoco. Tampoco. Cuando los supermercados cierran, vienen unos camiones grandes para recoger todos los productos que no se vendieron ese día y llevarlos al vertedero. ¡Están locos estos yanquis! ¿Para qué lo hacen? Para llevar por la mañana todo fresco. ¿Será cierto? No reconoce lo que escribió. ¿Qué pasa? ¿Quién será el primero en denunciar a Félix Krutzky? Gracias. Ha sido muy interesante. Valery. Disculpe. Disculpen. Camaradas, ¿alguien tiene más preguntas? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Félix, adivina de qué cosa quiero hablarte. Sí, ya lo sé. Alguien le informó sobre la charla. Félix, ¿no crees que te pasaste? Buenos días, señor Vladimir. Buenos días. Incluso sé quién le informó. Mejor regreso más tarde. No tienes ni idea de cuánta gente quisiera delatar a un compañero ante los jefes. Y eso sin contar a aquellos que llevan en el bolsillo un pase a la KGB. Y esto no sucede solo aquí. Es un sistema que se iba formando durante décadas. No se puede romper de golpe. ¿Qué te pasa, Félix? ¿Por qué diablos te dio por decir la verdad de repente? Problemas. ¡Por Dios, Félix! Si no fuera por tu padre, al que respeto. Claro, a mí no me respeta en absoluto. ¡Félix! Esta vez has tenido suerte. Y por cierto, termina ya tu libro. Sí, 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 sí. Entendido. Bien, llamen más tarde. ¡Sergéi, querido! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verte por aquí! Igualmente. ¿Conoces al camarada Zerdikov? Todos conocemos a la temible comisión del Comité Central. Siéntate. Será una conversación muy larga. Ponte cómodo. Queremos hablar de su hijo, Félix Kurutsky. Exacto, de él. ¿Qué pasa con mi hijo? Hay planes de excluirlo del Partido Comunista. ¿Excluir a Félix del Partido? ¿Están locos? Por favor, cuidado con lo que dice. Pero explíquenme, ¿cuál es el motivo? Con su feo comportamiento antisocial, difama y desacredita al Partido Comunista. Además, sus comentarios antisoviéticos. Si fuera un don nadie, no habrían pensado dos veces. Pero la organización primaria tenía miedo de tomar una decisión equivocada sobre un hijo de un general de la KGB. Así que fue encomendado a varios comités hasta que por fin llegó al Comité Central. Entonces, ¿qué decisión han tomado ustedes? Por el momento, ninguna. Anatoli es famoso por su liberalismo. Yo prefiero métodos más drásticos en la educación de los jóvenes. Exacto. Hay que educarlos y no machacar. Ser gay es la última vez que defiendo a tu hijo. Entiendo. Hablaré con mi hijo. Ya no escucharán nada malo sobre Félix. Es poco, Ser gay, es poco. Espero escuchar cosas buenas. Haremos todo lo posible. Doy fe. Ya verán. Lo recordaremos. Si no, usted tendrá que pagárselas. Por supuesto. ¿Puedo irme? Sí, claro. Que le vaya bien. Hasta luego. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Praga? Sentí mal. Me van a recordar ese queso toda mi vida. Ahora lo solucionamos. Caterina, Caterina, no lo hagas. Señor David. ¿Me hablas a mí? Así es. ¿Qué quieres? Señor David, ¿cuándo le permitirán a Shanna ir con nosotros al extranjero? No debería haber robado queso en Milán. No tuvo mayores problemas solo porque se lo comió. Beniamín, vigila mejor a tu chica. Claro, señor David. Y yo entiendo a Shanna. Pasamos mucha hambre en cada viaje. Señoritas, coman en su casa. Deben estar agradecidas por poder ir al extranjero. Otras solo sueñan con esto. Shanna merece el castigo. La modelo soviética es una ladrona. Bueno, ya. Mañana, por la noche, un auto viene por ti. Formarás parte de la delegación que acompañará al amigo de nuestro país, Erwin Klaus Müller. De nuestra parte estará Valery Zubov. ¿Quién es Klaus Müller? Debería saberlo. Díganmelo ya. Un alemán amigo de la URSS luchó contra el nazismo en la clandestinidad. Ahora, deberías leer más. No iré a ninguna parte. Si no le permiten a Shanna salir del país, no voy a acompañar a nadie. Shanna, ven. ¿Qué? Escribe el informe de que Shanna se arrepintió. Si no, no voy a acompañar a ese alemán. Bien. Trataré de solucionar este asunto. Hágalo ahora mismo. Rápido. Bien. Problema resuelto. Suelto. Katerina, eres la mejor. Lo sabes. Eres la mejor. Gracias. Muchas gracias. No vuelvas a robar nada, por favor. Bien. Lo prometo. El mismo Félix Krudzky. Sí, 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 es él. Hola. Hola. Te llamo luego. Es aún más guapa que las fotos. ¿Cómo te llamas? Katerina. ¿Cuándo te encontró? Justo cuando usted se fue. Ya me voy. No se preocupe, señora. Lárgate de aquí rápido. Quisiera decirle que no hubo nada. Simplemente dice que no puede dormir sola. Fuera de aquí. La quiere mucho. Lárgate. ¿No trajo nada para vender? Niña, márchate ya. Ha sido un placer conocerla. ¡Félix! Hola. Regresaste. Te extrañé mucho. Ven. ¿Me extrañas? Sí. ¡Ahora te mato! ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la trajiste a casa? Es que tenía que haberse marchado por la noche y... ¡Ay, no se fue! No hubo nada. No seas ridícula. No hubo nada. ¿Sabes muy bien que no puedo dormir solo? ¡Ay, no puedes dormir! ¡Duele! ¿Qué? Es un esguince. ¿Esguince? ¿Qué te duele? Te lo mereces. Siéntate ya. Tú no entiendes nada. ¿Qué es lo que no entiendo? Todo esto es demasiado, ¿sabes? Tú y mi padre. Debes hacer las paces con él. Te quiere mucho. Y deja ya de beber. Perdóname. Por cierto, es tu regalo. Faldero. Gracias. 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 ¡Gracias!